A continuación, hace uso de la voz el maestro Bernardo Rosendo, destacado artista guerrerense y autor del retrato del doctor Jorge Carpizo, que en unos momentos será develado en la planta principal del edificio que lleva su nombre. Buenas tardes a todos. Quiero hablar más de la técnica, ya que el retrato del doctor Carpizo yo lo elaboré más en un sentido de afectos y amistades, porque nos unen lazos de familia con la esposa y los hijos de Carlos. Y es para mí un verdadero honor que una obra mía se coloque en este sitio tan importante para el país. Bueno, yo soy originario de Olinalá Guerrero. La calidad de la obra la dejo, como sabiamente alguien decía en algún momento, a la crítica. De lo que quiero hablar es de una técnica genuinamente autóctona y única en el mundo. El retrato está elaborado en el maque de Olinalá. Tenemos los mismos materiales y procedimientos, con ciertas modificaciones, con las que se vienen elaborando jícaras y actualmente cajitas, que es nuestro producto insignia, en mi pueblo. Un pueblito de 5 mil habitantes, ubicado en la región más pobre de este país, en la montaña de Guerrero. Y por eso para nosotros también representa una gran oportunidad de que esto se dé a conocer. Tenemos que hablar bien también de Guerrero, porque se hacen cosas muy bonitas. Y esto representa, repito, para nosotros algo muy significativo. El trazo tiene que hacerse en 8 horas, máximo 9, porque una vez que se mezclan las dolomitas, calcitas, óxidos de hierro, aceite de chía, todo esto expandido con colas de venado, el tiempo te gana. Además, la técnica es muy tirana, porque no permite correcciones. Y si el trazo, sobre todo en el retrato, no es exacto, pues no se parece. Y entonces, pues sencillamente el trabajo se echa a perder. Por eso cada obra representa un reto. Ahí es donde radica el valor del dibujo que ustedes van a ver. Algo que considero también muy valioso comentar es que el decorado del marco está elaborado por los artesanos, por los maestros artesanos de una escuela que yo dirijo, de la Secretaría de Educación. Es un instituto de capacitación para el trabajo. Y bueno, la belleza del complemento del cuadro no sería, digo yo, tan bonito, sin estos maestros del Instituto Juan Andreu Almazán, personaje de mi tierra también, que tienen que colaborar. Por las manos de esta obra están 15 especialistas. Eso es lo que tiene la artesanía de nuestra tierra, que hay un especialista para cada paso. Entonces, bueno, pues esto, repito, representa para nosotros un altísimo honor. Me honro. Y les doy las gracias por estar acompañándonos. Y bueno, espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.